Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Te traigo el resumen del debate de la Isla de las Tentaciones, que ha durado menos, no solo porque ha empezado casi una hora más tarde, sino porque ha terminado incluso un cuarto de hora antes. Prometían muchos momentos inéditos, media hora de contenido exclusivo. Ustedes nunca se crean lo que les dicen, porque realmente de los momentos exclusivos, pues... Realmente esos 30 minutos son para poner en contexto, que no hace falta que nos pongan en contexto, porque los que vemos la gala ya sabemos en qué momento están transcurriendo las cosas. Pues para ponernos en contexto te ponen un vídeo de minutos inéditos, tres son para ponerte en contexto y 15 segundos de momentos inéditos. Entonces es una trampa como una casa, en fin. Bueno, que les voy a comentar todo, vengo calentito. Mira que hoy no estaba aquí con Matamoros, no tengo a quién imitar. Pero aún así no nos hemos librado del olor a caspa. Vamos a comenzar. ¡Alevaría, alevaría! ¿Qué metafórico estás? ¿Qué pasa? Bueno, espérate, porque yo necesito compañía para mis vídeos. Bien. Me ha parecido desastrosa la gala, primero porque se ha intentado blanquear los comportamientos tóxicos, nocivos por parte de un chico, y por otra parte los comportamientos, que no son machistas, pero también son desleales y criticables de una chica, se han condenado por triplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha blanqueado infinitamente durante toda la gala, porque da pena, en determinada situación del plato, la imagen de Alejandro, y se ha intentado convertir en Satanás a Tania y a Rosario. Bien. Vamos a comentarles todo, porque yo sí que pongo en contexto, y no ustedes. Así que vamos a empezar. Bueno, empezamos fuertecita la noche. Vamos a empezar por Alejandro Defensor, que dice que Josué es un pobrecito, porque lo que le pasa es que Zoe lo tiene muy, muy controlado. Vamos a ver. A ver, ¿me va a dar pena tu amigo, que es un golfo, y que ha estado toda la vida haciendo lo que le da la gana, sin pedir permiso, y que ha dicho que va a hacer lo que le dé la gana, sin pedir permiso, y se echa una novia controladora, sabiendo que él no es capaz de tener atada su cuca dentro de la bragueta? No me da pena. Lo ha elegido él. Esto es como cuando hablamos, por ejemplo, de Christopher. No acepto que Christopher se queje. Ya tú sabes cómo es, Estefanía. Si tú le has dado una oportunidad, tú apechugas con ello. Empatía, empatía. Mira, vamos a ver, vamos a ser sinceros ya, ¿eh? Empatía tengo con alguien que lo esté pasando mal, que de verdad que haya perdido su negocio, que yo qué sé, pero en un reality yo no tengo por qué empatizar con nadie, salvo que estemos hablando de un asunto más delicado, como es la salud mental. Algo con lo que se frivoliza la televisión cuando le da la gana, sobre todo en la cadena de 12 meses, 12 causas. Bien, dice la experta, dice, bueno, yo creo que ya es momento de hablar de dependencia emocional. ¡Ahora! ¡Ahora, guapa! Pero sí desde el casting. O sea, en serio, me da una rabia esto. Ahora sí que podemos decir que depende. Porque ha tenido que saltar detrás de Sandra Barnett, aparecer entre los arbustos, y encima de todo el mundo. Y la otra casi le da un infarto para que nos demos cuenta de que Zoe tiene dependencia emocional. Y lo peligroso que es la dependencia emocional, y lo frustrante que es para la persona que quizás no sepa que tiene dependencia emocional. Porque la estamos jugando muchas veces a Zoe con una vara, y que esto fue lo que dijo, luego llegaremos a ese momento, y dice, aquí hay que blanquearlo de Alejandro, porque se ha puesto como se ha puesto, a saltar como un niño chico, a hacer steps. Pero mi sobrina, creo que es la tía de Zoe, no sé, mi sobrina sí se le puede dejar por loca y por un montón de cosas. Y no estoy hablando del programa, estoy hablando de aquí en el plató. Chapo por esta señora, pero ya llegaremos a eso. Bien, pues nada, según la experta ya podemos empezar a hablar de algo que llevamos hablando dos meses. Porque esto ya, desde el capítulo cero, ¿se acuerdan que yo se los resumí aquí? Bien, nos han puesto un momento exclusivo, donde Sandra cuenta, Sandra, concursante, contó cómo fue la fuga de Zoe, que estaban en el hotel, por lo visto, que lo que se ruedan las hogueras de los otros chicos, a las chicas las mandan a un hotel. No entiendo para qué, las puede llevar a la villa perfectamente. Entonces Zoe no vino desde la villa, vino desde ese hotel, que dice Sandra que tuvo que ir caminar bastante, y luego va Sandra y dice, Sandra Barneda, dice que desde el hotel se ven las luces de donde se está rodando la hoguera. Por lo visto alguien hizo el comentario de ahí estarán nuestros chicos, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, aquí fue donde Zoe dijo, ay, es que necesito salir a fumar. Ay, qué traviesia soy. Y que por lo visto se echó un spring a la orilla del mar, súper bonito, con la luna clara que había, y que llegó a donde estaba la hoguera. Entonces, nadie la tuvo que llevar, lo cual me parece una irresponsabilidad muy grande, dejar a una persona, yo no distingo sexo, corriendo sola en una playa, cuando saben que, no es que se ha ido, en el momento que te das cuenta, alguien tendrá que salir detrás, porque si hay una chica, exclusivamente para darle un pañuelo a Sandra Barneda, porque llora por su Alejandro, por favor, que haya alguien que acompañe a Zoe, porque me estaba, o sea, todo el mundo preocupado de, buah, cómo habrá ella, y yo, me asusta que haya corrido sola. ¿Sabes lo que te digo? Y no porque sea una chica, sino porque es una persona que estaba en un estado de verdad de nervios muy alto y le podría haber pegado un desmayo o un amago, una mala caída, se cae en el sitio menos oportuno y tenemos un susto. Entonces, me gustaría, por favor, porque dicen que el programa todos los cuida por igual, pues me gustaría que cuando se fuga una concursante y sabes que ha ido, playa por allá, te pillas un quad o vas con, y dices que cualquiera pilla a Zoe, pues lo intentas, porque a mí me preocupa la seguridad de la gente, desde el que mejor me cae hasta el que el peor. Así que están ahí para entretenernos, pero vamos, que me pareció. Y ahora todo el mundo estará diciendo que soy un exagerado. No, no. Bien, bueno, nos ponen un avance exclusivo de Nico enterándose de que tiene la hoguera de confrontación y estaba todo el mundo, ay, nosotros creemos que es Alejandro y el Alejandro, yo creo que es Tania porque ya estamos, no, hijo, no. La hoguera es para Nico que Nico estaba en plan que yo lo vi en el avance que no sabía si quería ir o no a la hoguera de tentación y digo, usted va, debería de ser obligatorio. A ver si me explico, si tú aceptas entrar en pareja y tu pareja quiere una hoguera de confrontación, ¿qué es eso de que él se pueda ir sin tener la hoguera de confrontación? Somos espectadores, nos merecemos ese encuentro final y si quieres vas con la cabecita agachada y tal, pero debería de ser obligatorio asistir a la hoguera de las tentaciones, o sea, la hoguera de confrontación. Que te quieres quedar con ella, te quedas. Que no te quieres quedar con ella, no te quedas. Tampoco entiendo por qué si se va uno se tiene que ir el otro. ¿Sabe lo que le digo? Porque él ya ha dado por terminada su relación, no tiene sentido que siga concursando tal, pero si se queda es porque ha formado una nueva relación y podemos ver cómo florece o se desvanece esa relación. Pero bueno, son normas del programa, no soy yo aquí directivo de la cadena. Bueno, mi amiga, mi amiga medianoche tenía mucha razón el otro día en el debate, los que pudieron ver el debate entre historia e historia de Alicia y entre que nos empezamos a hablar de sexo, pues hubo un poquito de resumen y de opinión de la isla de las tentaciones. Pero mi amiga medianoche dio una frase, dijo una frase que no se me fue de la cabeza durante todo el debate y es que, dice, a Gala lo que le pasa es que pensaba que tenía a Nico aquí y que pensó que Nico no iba a hacer nada y que ella iba a ser la más chachi pistachi de la isla. Y me estoy dando cuenta de que eso es verdaderamente lo que tenía ofuscada Gala, que ha visto en la joguera cómo Nico se ha desprendido del recuerdo de ella y se lo está pasando bien sin ella y creo que eso es lo que tiene muy, muy fastidiada Gala. Ella, el sentimiento de tener a alguien aquí y tú pensar que la que la puede cagar eres tú y luego ver que tu pareja también tiene iniciativa propia es lo que le ha jugado en contra a Gala. A mí Gala me gusta mucho pero también tengo que reconocer que la actitud de estos días, precisamente como comentarista de reality no me aporta absolutamente nada no lo entiendo porque sí, yo he criticado muy duramente a Nico y lo voy a seguir haciendo ¡Wow! Es mi especialidad pero también tengo que reconocer que Gala tiene lo suyo pero no es verdad lo que dijo Terelu y dice pues es que ella estaba ahí presumiendo de que se tiró a dos tíos nadie se ha acostado con nadie se ha enrollado con dos chicos que la puso los cuernos con dos chicos de su equipo y estaba ahí pregonando no lo estaba pregonando lo estaba contando en plan mira mi relación empezó así y Terelu lo contó en el dormitorio mentira lo contó en unos sofás en la terraza unos sofás que estaban así y estaba ella con el tentador y de frente estaba otra de las chicas que no recuerdo ahora mismo si fue Tania y otro tentador que hay que saber el programa que vemos porque luego contamos las cosas como nos sale de ahí nos han puesto un avance mira un avance de la hoguera de gala de confrontación que cree que su relación está al límite y que si él va a seguir adelante pues que le dé una explicación no hay mucha explicación que dar de esto y si Nico decide seguir adelante es porque no le funciona su relación que te lo tiene que decir a la cara efectivamente para eso es la hoguera de confrontación que no va a la hoguera de confrontación cobarde así de claro porque tú puedes ser libre a mí Nico me ha vendido la papeleta de que en su relación no se sentía valorado de que la chica lo tenía desatendido de que no había ni relaciones íntimas tú me puedes vender la moto que tú quieras ahora da la cara porque decir eso a una tía para ligártela y luego cuando tienes la hoguera de confrontación no aparecer es de cobarde y de niñato todo se ha dicho de paso bien nos pone un avance de las chicas y los chicos en el coche donde se cuenta dice bueno y lo viste y ella sí sí lo he visto y dice bueno y qué ha dicho y dice le he dicho que pero lo cuento súper tranquila le he dicho que me dé mi lugar y que me respete y ya las chicas se quedan en plan las chicas es verdad que estaban un poco molestas con Zoe quizás porque piensan que eso puede acarrear consecuencias para ellas mismas pero quizás deberían de ser un poco comprensivas porque también es verdad que Gala a pesar de que es como me decía una suscriptora consejo toy que para mí no tengo Zoe consejo toy que para mí no tengo es verdad que cuando Gala está súper mal está ahí animándola o está ella pues dando consejos que dice Terelu que tampoco le gustan los consejos ¿sabes lo que pasa? que a Terelu y a Belén Esteban no le gusta nada lo que hacen las chicas lo que hacen los chicos hay que minimizarlo Josué es así Alejandro es un niño muy tierno ¿saben por qué dicen estas cosas? porque siguen siendo personas ancladas en los años 40 donde ver a un hombre heterosexual daba sentimiento y ganas de llorar es una persona puede llorar dejemos ya de ver tierno a un hombre llorando da grima ver a alguien diciendo ay que mono no, no da grima ver a un hombre llorando da grima la gente poniéndose tierna como si estuviera viendo un cachorro de Pumerania ¿sabes lo que te digo? es que de verdad bueno y en cuanto a los chicos bueno Álvaro victimizándose yo no me lo creo yo no me lo creo ¿qué no te crees? si estás morreado lo que te ha dado la gana iba y dice es que no es lo mismo Terelu otra vez no es lo mismo lo de Álvaro que lo de lo de Rosario porque lo de Rosario ha sido más porque para ella todo lo que haga una tía está peor que lo que hace un tío perdona lo de Álvaro no ha sido peor porque es un ciso y no sabe ni comer una boca es el típico que se queda así y empieza un yulen un yulen de la guerra o sea en plan un parado que sí que será muy mono y todo lo que tú quieras y ese es su encanto y el encanto que tiene principalmente es que acercarse a él trae protagonismo en la isla de las tentaciones pero no ha tenido más pasión porque el muchacho es un sin sal ¿sabes lo que te digo? no porque Rosario porque Rosario si eso ha sido tú cojas sin ven para acá penilen y eso te digo yo que está bonito no está bonito el acto porque sigue en pareja pero bueno sabiendo que el otro también sin ver nada explícito de la otra también lo estaba haciendo ¿qué voy a juzgar yo de esta pareja? me cae mejor Rosario de toda la vida también te digo pero es una cuestión de empatía personal porque yo a Álvaro lo veo flipado y a la Rosario la veo un poco jeta las cosas como son en plan lo voy a disfrazar todo de romanticismo pero luego en el siguiente avance ya se ve que de romanticismo nada y que ha ido un poco por ahí por el tema de las carencias que son ustedes saben que lo critico muchísimo lo de vender que tienes carencias y en el fondo es que sencillamente te has sentido atraída por otra persona no pasa nada no tienes que tener carencias en tu pareja para sentirte atraída por otra persona te puede pasar que está con una pareja con la que han habido unos dimes y diretes algunas situaciones el señor sale de marcha que dice la madre de Álvaro mi hijo también ha sufrido mucho es verdad es verdad tiene que ser durísimo salir de viernes a domingo meterse en una discoteca en contra de su voluntad y enrollarse con una chica diferente cada noche incluso acostarse con alguna de ellas Dios mío tiene que ser súper duro Dios mío Álvaro perdóname tanta dureza la pasa súper mal ¿por qué? porque la otra se vengaba ay el orgullito tocado eh si no quieres venganza no me des la garbanza es que esto de verdad es que vale que la otra usaba la excusa de la venganza para también pegarse sus escarceos pero es que que no me venga este señor ahora decir que ha sufrido muchísimo porque no no de verdad bueno Alejandro seguía fatal que ahora lo comentaremos también eh dice ahí por favor que es lo más Tania lo más bonito que tengo ¿sabes qué pasa? que las cosas bonitas se cuidan se cuidan para que no se estropeen y para que no se vayan por eso luego voy a comentar un momento que me dio mucha grima de Sandra Barneda porque Sandra Barneda es dura con quien le da la gana y muy blanda con quien le da la gana también la vara de medir como la de su amiguito Jorge Ja bueno casi todos en el plató sentían lástima de Alejandro y Marta dice a la madre porque claro estaba la madre a todo el mundo le daba apuro hablar de Alejandro porque ella dice ahí lo vas a pasar ya de entrada si tú vas diciendo está la madre de Alejandro la madre de Alejandro mirando así para el piso ya tú sabes de sobra que todos los que están en plató van a pedir disculpas por opinar de Alejandro y que la mayoría lo que piensa de Alejandro se lo va a callar y que la otra mitad como Terelu o Belén van a aprovechar el momento para meterse en el bolsillo a la madre de Alejandro y llevarse un aplauso de alguna manera en plan hombre es que le estamos metiendo una caña se está metiendo caña Alejandro y no en vano porque no se le está metiendo esa caña a Nico que también ha hecho comentarios desafortunados pues porque no ha sido tan hardcore y porque te lo ves venir sinceramente te lo ves venir y el otro es lo más bonito que tengo yo que no se va a llegar y que quieres que te diga a mí no me vendan esa moto porque soy de coche así de claro y Marta le dijo a la madre que su hijo se haga cargo de sus palabras y dice que palabras y mi hijo no ha dicho y bueno nadie la va a follar como yo la he follado ella es muy liberal no sé necesita viendo porno de bisexuales contándoselo a toda la casa las intimidades de ella que ella también ha contado alguna de Alejandro también es verdad pero no tan explícitamente también hay que decir todo porque se están buscando excusas esto es cuando alguien quiere defender a un tío que es machista empiezan a buscar excusas y exagerar los actos de la persona que se ha sentido atacada para decir bueno pero tú tampoco eres tan buena porque tú has dicho esto o tú has hecho esto se exagera para intensificar lo que ha hecho Tania para ponerla al nivel porque claro Tania ha hecho cosas y ha dicho cosas también pero no llega al nivel pero ellos lo que quieren es ponerla al nivel y justificar los actos de Alejandro y eso tiene un nombre y no lo quiero usar aquí ¿vale? sobre todo porque me ven menores pero bueno nos pusieron el avance de Alejandro haciendo bullpits llorando haciendo sentadillas digo a lo tonto está echando está haciendo culo y abdomen a lo tonto a lo tonto el chaval pues ahí claro el chaval se ha hecho un cardio de 25 minutos y que estaba saltando y saltando y saltando y saltando y Sandra se ha venido abajo y dice Sandra que le enterneció cuando Alejandro le dijo que no permitiera que se acabara esto que es lo más bonito que tiene vamos a ver Alejandro esa frase ya está mal ejecutada Sandra no permitas tú ya estás buscando a otra persona que arregle tu mierda o sea no solo no te haces cargo de cómo tratas a Tania sino que además vas buscando una compinche para que diga Tania no estás equivocada Alejandro te quiere mucho porque me lo ha dicho y ha llorado y como ha llorado yo he llorado es que esto es súper difícil Sandra es tu trabajo a Mónica Naranjo no le tiembla el pulso así que ponte en tu sitio ya te lo digo así de claro y por qué te enternece porque está llorando tú no has visto el programa o qué coño te pasa es que no en ese momento no lo habrá visto ella tiene que ver las imágenes que se van a poner ustedes se creen que yo voy a trabajar en la isla de las tentaciones van a poner imágenes en las hogueras y yo no las veo que primero fue la hoguera de las chicas no has visto los comportamientos no has visto los comentarios esa sí que tiene que empatizar la señora Sandra Barneda a mí me dejan en paz con lo de la empatía coño me importa a mí los demás de los concursantes que quieres que te diga me importa cuando tienen un problema de verdad bueno que le enterneció eso y Alejandro claro es lo que dice Tania tiene razón porque Tania dice que él si él hace algo va a buscar la manera de culparme a mí y decir yo esto lo he hecho porque tú hiciste esto y entonces ahora lo que está buscando es una camarada que me eche un cable a que no se termine esto por mis absolutísimas cagadas porque yo le digo a mis compañeros lo bien que hablo yo de Tania y mis compañeros asienten con la cabeza sin darse cuenta de todo lo que verdaderamente dicho de Tania y que se pueda sentir molesta no hace ni autoanálisis él cree que todo lo que ha dicho está bien dicho y seguramente cuando tenga el encuentro con Tania dirá todo eso lo he dicho porque te quiero porque esta gente es así me ha tocado más de uno así en fin bueno Sandra Barneda rompió a llorar los chicos también que aquello parecía un cuadro bíblico estaba el otro el Nico llorando sobre las patas del otro el Josué así de pie haciendo guardia Álvaro Unpanaji que de verdad este muchacho es que no tiene sangre ni para cuando entra alguien llorando es que cuando entró también estaba así uy que susto digo Dios mío pero si parece large el de la familia aunque no han llamado al timbre o sea en serio muévete chico parpadea yo con eso me conformo bueno Belén Esteban dice que se nos está yendo la pelota con Alejandro y que Tania tiene también lo suyo ven lo que les digo intento blanquear un comportamiento muy hardcore minimizándolo para que tampoco se le dé caña pero Belén Esteban también defendía en su edición de Gran Hermano a un torero que dijo cada frase como bueno no quiero ni repetirlo tienen los vídeos en el canal y el torero se quedó a gustito con los comentarios machistas que hizo pueden buscarlo también por GHVIP3 Belén Esteban Israel Lancho era un torero que había estado con Anni Gartiburu eso si es nivel porque Anni Gartiburu tiene nivel pero los comentarios que soltó en su edición de Gran Hermano no tienen desperdicio y son similares a los que Alejandro está soltando en este concurso entonces que Belén justifique estas cosas a mi se me cae un poquito del pedestal de reina y eso que yo la tengo ahí con cristales por todas partes blindados unos laces rojos vamos que la tengo como la Yoconda en el Louvre pero que quieres que te diga minimizar el comportamiento machista de uno pero luego intenta dar una de cal y una de arena pero la que da para darle fuerte no es ni la mitad de fuerte de que lo que dice de Tania y el padre de Tania estaba como diciendo joder es que están poniendo a mi hija al nivel de este señor y la madre no 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 porque es que tú deja porque no sé qué porque ya veremos ya veremos la señora haciendo spoilers los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos eso está muy bien para la película de la muerte o sienta tan bien pero realmente en esto en esto Tania si buscara apoyo o comprensión en otra persona yo lo entendería porque tiene que ser muy jodido vivir con una persona que primero todas las cosas que cagan las cagan te las adjudica a ti cada vez que dice una machistada a mi me han educado así y es lo que hay y estás conmigo y te jode y te follo yo como te follo yo no te va a follar nadie pues sinceramente entendería que buscar a una persona que la tratara como otra persona es así de claro y además que dice la madre que Alejandro ha respetado a Tania en todos los momentos a ver no irse a un club de alterne y acostarse con otra persona y que además lo veamos explícitamente como vimos lo de Marina y Lobo no es la única manera de faltar al respeto a una pareja porque se sobreentiende como respeto a la pareja la fidelidad es lo único que le importa a la gente que defienden este tipo de cosas lo que pasa es que claro ella es una madre y yo por ejemplo a una madre yo no le puedo corregir porque es una madre lo siento saben que yo soy madrero a tope pero voy a referirme a todos los que están en plató y es que están si es verdad no le falta el respeto hemos visto el mismo programa personas que siempre me han dicho que le meto mucha caña a los tíos y tal han venido y han dicho el Alejandro este año fuertecito y es lo que les digo que hay cosas heavy de las chicas también claro pero si tú me pones los vídeos de Alejandro que voy a comentar el tiempo que soy Hillary Banks es que estoy volviendo a ver el príncipe de Bel Air ha envejecido un poquito mal el príncipe de Bel Air también les digo que tiene unos chistes un poquillo wow con Will Smith en esa época pero bueno eran los 90 principios de los 90 y era la mentalidad que había para que ustedes vean cómo evolucionan las cosas bien nos pone un momento exclusivo de Alejandro cagadito que estaba en plan ay cómo podéis desayunar ay cómo podéis comer ay cómo puedo no se me levanta ay que no sé qué y digo chiquillo relájate te va a dar y luego nos ponen otro momento exclusivo fue Tania que dijo Alejandro me dijo cuando vea las imágenes tú vas a decir ese es mi Ale porque no va a haber un cambio de comportamiento tú vas y me vas a ver a mí como soy en casa porque no sé qué y dice y ha hecho todo lo contrario me cuesta Tania cariño que sabes que yo te defiendo mucho me cuesta creer que Alejandro no suelte este tipo de comentarios así que en el fondo si es tu Ale lo que pasa es que te resulta más desagradable verlo grabado que vivirlo en directo porque a lo mejor lo vives en directo y hace ay ya está con sus cosas pero lo ve grabado y es como más fuerte eso le pasó a Susana no quiero no quiero decir nada ¿eh? ¿sabes? pero sí y si dice y luego empieza a llorar porque dice jolín tía es que parece que he fallado a todos porque yo le dije a su familia y a la mía que vamos a volver juntos y Tania empieza a llorar y Sue dice dice pero es que Alejandro no es muy diferente de Josué porque Josué dice ah tú has hecho eso pues yo voy a hacer esto y se queda tan tranquilo vuelve a hacer algo y busca la manera de echarme la culpa a mí y dice es en plan Josué me hace las cosas en plan pues te jodes y dice Tania es que Alejandro es conmigo así también y a mí me ha dado muchísima pena Tania y luego han intentado desvirtuar la imagen de Tania poniendo un acercamiento a Steven pero yo sinceramente sí que veo normal que Tania tenga un acercamiento a Steven aunque Steven esté para mi gusto personal actuando porque si pasas de un tío que te dice nadie te va a follar como te he follado yo no te eches perfume no te quiero ver con perfume no te quiero ver Tania te lo estoy diciendo en serio a un chico que te dice pues a mí me encanta como eres me encanta que seas así aunque te lo estén vendiendo pues yo sí que entiendo que tú digas ¿qué pasa? que hay que ser comprensivos con Nico porque Gala es súper dura de carácter y tal y no hay que ser comprensivos con Tania porque Alejandro no es que sea duro de carácter es que es machista directamente ¿por qué hay que ser tan comprensivos con que Nico porque Gala es muy autoritaria porque Gala tiene mucho carácter porque Gala es así porque Gala lo tiene oprimido pero no se puede ser empático con Tania porque es un pecado ser empático con Tania pregunto señores del plató porque en Twitter es otra movida diferente bueno nos ponen un momento exclusivo de Josué en plan se tan gana porque estaba él así todo lleno de féminas haciendo y digo ¿qué les pasa chiquilla? ¿qué tendrá? yo voy a tener que ir a la República Dominicana yo en Cuba no me ponía así pero bueno a lo mejor es la República Dominicana los aires dominicanos a ver sí y empieza a entrar ay ¿no crees caer en la tentación? y le dice una bueno está bien que caigas en la tentación pero respeta un poco y dice la Rihanna ay pues a mí no y pone el culo en pompa que parecía el videoclip de Nicki Minaj el de bla 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 pues yo no las canciones de Nicki Minaj no me las puedo aprender lo siento eso es demasiado complicado hasta para mí me explica yo siempre había pensado te pido perdón Josué donde quiera que estés hasta ahora que seguramente durmiendo siempre pensé que Josué me la iba a armar desde el primer programa y es un juguetón que no es como Zoe dice es que como es un bien queda pues le siguió el rollo y tuvo una charla calentita con la chica no es un bien queda a ver eso me suena a lo de no es que mi hijo es muy bueno pero son las malas amistades con las que se juntan y por eso fuma porros no lo fuma porque le gusta ¿sabes lo que te digo? y y ¿qué quieres que te diga? yo he tenido la fuerza de voluntad de decir que no millones de veces en la vida entonces las compañías no siempre son todo lo malo que va a pasar y ¿quién te ha dicho que tu hijo no es la mala compañía? pero en el caso de Zoe es como es que como es tan queda bien cuando dices que es un queda bien te refiere a que le gusta quedarse bien con los huevos descargados ¿no? descargar la cuca hablando hot con otra chica porque si no no entiendo el queda bienismo yo a mí me manda ahora alguien una foto del nepe y yo por quedar bien no le digo hermosas bolas tiene usted señor por favor por favor no disfracemos las cosas de lo que son es que tiene una visión muy distorsionada de Josué bueno también nos ponen en un momento exclusivo de Zoe diciendo que va a haber algo desagradable y y Steven le dice yo solo te pido Zoe que si pasa eso por favor tú no te vayas ¡ay! Dios mío que de llabo me ha venido me ha recordado el momento Lobo diciéndole a Lucía que no se fuera y Lobo estaba de tentador con otra amiga de Lucía que era Marina entonces me ha olido uff me ha dado un esjalo frío pensando en el Lobo y digo este no intentará liarse a Zoe y a lo que me faltaba también les digo bueno y Zoe explica que a veces pues se ha sentido un poco mal con Josué porque con comentarios desafortunados le ha dicho bueno y a ti ahora si te apetece tirarte a una tía porque es que era eso a lo que se refería Zoe y yo me paro a pensar este señor que dice soy un golfo y si no tengo que cambiar no voy a cambiar y si tengo que acostar y quiero montarme un trío con dos tías aquí en la casa ¿cómo tienen los santos cojones de hacer esos comentarios ofensivos a su pareja? primero que es despectivo horrible horroroso reprobable decirle a tu pareja eso y cuestionar su sexualidad no hubiera es que es que de verdad no hubiera estado con ella la verdad es que hubiera salido ganando ella porque sinceramente estar con una persona mi novio es bisexual y yo no estoy todos los días que como eres bisexual no si está conmigo es por algo no sé ¿no? y que quieren que te diga que quieres que te diga no todo en la vida es sexo a lo mejor una persona es bisexual pero está con un chico y no vuelvas no tiene más relaciones con chicas aunque sigue siendo bisexual porque está contigo y te es fiel y a lo mejor lo deja y empieza una relación con una chica y no vuelve a acostarse con un chico porque el comentario ese de que las chicas que son bisexuales terminan con un tío siempre porque tienen lo que tienen es bajuno y machista pero mucho mucho uy me acabo de recordar el niño este ustedes se acuerdan de ese vídeo de Auronplay que era un niño que se ponía súper cachondo el chaval yo no sé qué edad tendría pero daba un poquito de grima y se ponía el chaval espero que seas una chica porque me acabas de poner tu guarro me acabas de poner mucho no vamos a ser el misionero eso es un típico vamos a ser la araña y empezaba a ser así este niño me da miedo ay de verdad pasé miedo con ese vídeo digo tengo a la voz del niño por las mañanas escuchaba mucho ay dios mío pero es que ya el tema de la bisexualidad de Zoe de verdad y encima Alejandro el defensor que vayamos quita muerta teníamos en esa edición y yo defendiéndolo a tope va y dice es normal que hayan cosas de tu pareja que no te gusten la orientación de sexual no lo puedes poner al nivel de que tu pareja se tire ventosidades mañaneras querido Alejandro sabes lo que te digo porque vamos a ver la orientación sexual no es algo que tú eliges ni que puedas reprimir es lo que eres es tu persona si porque a mí me hacía gracia porque había uno que decía pero si a mí me gustan las mujeres porque a ti no le digo entonces porque a ti no te gustan los hombres porque ya estás estableciendo que yo tengo alguna enfermedad o algo o un desorden y que el normal eres tú porque te gustan las mujeres y quién te ha dicho a ti que lo normal sea eso lo normal es que cada uno es como es hay gente bisexual hay gente heterosexual hay gente homosexual hay gente asexual que no siente atracción ninguna por ninguno de los sexos y tampoco pasa absolutamente nada y hay gente pansexual y bueno más cosas que han ido surgiendo que yo estoy un poquito perdido les pido disculpas pero no me sé todos los términos ni nada bueno yo me entiendo entonces no es que es normal porque en las parejas hay cosas que no te gustan vale estamos hablando de que a lo mejor no te gusta que tu pareja se tatúe tanto o que se abra un piercing en el ombligo y al final tú dices mira no me gusta pero me lo estás poniendo al nivel de una orientación sexual que es con algo con lo que se nace nadie se hace así no es que yo me di cuenta a los 50 años tú no es que te dieras cuenta a los 50 años esos deseos están otra cosa es que experimentaras a los 50 o te divorciaras o no te divorciaras que suele ser muy común por desgracia y y experimentes pero esos sentimientos siempre están ahí siempre hay algo ahí escondido y que tú sabes que eres bisexual o que eres homosexual ¿sabes? y esto antiguamente vale pero hoy en día yo no entiendo por qué la chavala se tiene que reprimir el hecho de que sea bisexual para no desagradar a un novio que es McWolfo de verdad es que me da un poco de rabia porque luego no para de hablar de trío pero eso significa que eso sí está bien porque es placer para su cuca entonces es falocentrismo es decir todo lo que gira alrededor del placer de mi cuca está bien pero no me gusta que ella piense en mujeres no me gusta que vea o que piense en otra mujer pero yo pienso en otra mujer y no solo eso sino que además me permito el lujo de tener charlas eróticas con ellas pero mi novia no ¿sabes? y eso me parece tan rastrero también bueno en fin seguimos a lo nuestro nos pone un momento exclusivo de Rosario llorando a Tania porque lo que estaba viendo lo que estaba sintiendo por su uso que en el avance yo creo que mucho no sentías por su uso pero gracias a Dios también te digo porque no me gustaba su uso para ti y Tania le estaba diciendo no llores por lo que puedes perder y alégrate por lo que podría ganar pero Tania también le dice tampoco nos vengamos muy arriba porque tú también has hecho cosas que ha hecho él entonces te entiendo como amiga te respeto y voy a aceptar lo que tú digas es que esta es la diferencia una cosa para los chicos que ven como Nico que es el que cae en la gala de la semana que viene porque nos lo han puesto hoy como avance con la chica y a silbar y todo acogerle y decirle mira yo te apoyo en todo lo que tú quieras porque somos amigas pero ten en cuenta que tú no le puedes reprochar tanto porque tú también has hecho cosas que ha hecho él esto es ponerle los pies sobre la tierra a alguien eso es una amistad verdadera así de claro el 51% votó que quería ver el coche de los chicos el que le estaba comentando antes pero no sirvió de nada porque nos pusieron los dos bien los chicos estaban impactados con la aparición de Zoe y Darío mi Darío dice lo veo súper bonito ojalá hubiera sido Sandra pobrecito está esperando que Sandra salte un arbusto por él no no sabes qué pasa Darío que lo que tú estás viendo como romántico es triste porque estamos viendo una persona que de verdad necesita ayuda para entender lo que está pasando en su cabeza y ella no logra entenderlo tampoco tiene dependencia emocional y eso es delicado y no puedes pretender que Sandra es que se lo estoy explicando con amor porque Darío no dice las cosas con maldad no como otros entonces si tú desearas eso a tu pareja es que tu pareja no estaría bien emocionalmente y tú seguramente querrás lo mejor para mí digo para Sandra ay Darío bueno al final han vetado a Steven para que Alejandro se quede tranquilo y Alejandro aprovecha para pedirle disculpas a sus compañeros como se ha puesto pero que no entiende lo que ha visto de Tania porque todos ellos han escuchado las maravillas y que lo bien que habla de esa chiquilla yo no sé qué programa habrán visto tus compañeros porque del momento que Josué le dice a Álvaro esa tía no te merece cuando el Álvaro ha hecho cosas iguales que las de Rosario sinceramente y yo no sé qué concurso están viendo para decir es verdad todo lo bonito que has dicho de Tania cuando el otro día el tema central que estaban todas las tentadoras y los chicos y me acabo de acordar que Tania me dice que se cita con el porno de lesbiana pues si tú no sabes lo que has dicho hecho y contribuido a que Tania tenga ese pensamiento de ti creo yo que no tienes los amigos acertados y creo que la única que tiene amigos en condiciones son aquellos que están alrededor de Tania ya que la atacan tanto en plató la defiendo yo en mi vídeo bueno y en el exclusivo de las chicas en el coche Soe estaba súper mal estaba hiperventilando y Gala diciendo que quiere ver hasta dónde puede llegar Nico Gala lo suyo sabes lo que te digo porque su momento es la hoguera y ni Soe ni su escapada se lo va a arruinar y dice Sandra concursante ya yo les contaré a ustedes por qué he llorado porque ustedes no saben todo ay Sandra no me estás asustando con Darío que ha pasado me he quedado impactado bueno las chicas parecía que estaban un poquito molestas porque creen que Soe podría haber puesto nerviosos a los otros chicos y mira y estaba todo el mundo en plató es que Soe ya tiene cansaditas a sus compañeras oye también podrá estar cansadita Soe por ejemplo de aguantar los lloros de Gala pregunto porque parece que Soe es la única que arma el espectáculo también está Gala y nadie le dice nada es que de verdad yo bueno la defensora de Soe estaba diciendo dice joder es que están siendo tan duros con Soe y y están siendo más duros con ella que con el propio Alejandro y Sandra Barneda salta y dice es que Alejandro nos ha saltado las normas ah ah que la salud mental en este programa y el cómo se te trate depende de si cumples las normas o no Sandra Barneda luego ha tenido que rectificar porque sabía que se le venía al mundo encima porque si no llega a rectificar el vídeo de hoy no sería un resumen precisamente me hubiera cagado en todo lo cagable pero que va y dice no todos tuvieron la misma tensión psicológica y qué pasa que bueno por eso a lo mejor se está tratando con madureza o sea se trata más con madureza a Soe por saltar un arbusto y saltarse las normas de un concurso que Alejandro por los comentarios que hace algo va mal en esta sociedad cuando importa más un concurso de mierda que el respeto hacia tu propia pareja sabes lo que te digo Sandra Barneda te lo dejo caer coño es que no me joda es que vamos a ver o sea no es que pero se le está dando más caña por esto no pero estamos hablando de que mi sobrina estaba hiperventilando y se está frivolizando con eso porque ya porque a Soe se la tiene que dejar por loca y Alejandro como un ser entrañable que lo único que pasa es que es un loco enamorado pero que no sabe que eres porque es un niño porque él es un niñito y Soe es una desquiciada pregunto ¿por qué esa diferencia? ah bueno en fin nos ponen un avance de Nico diciendo a Bella Hadid porque se me se me recuerda muchísimo a Bella Hadid que si tendría algo con él fuera y el truquito de mírame a los ojos ¿qué sientes? morreo ay mira chicos que verdad ay Nico yo intento defenderte siempre que puedo pero es que das un poco de pereza tío que básico eres este este de verdad vio la película de esta de nunca me han besado y ahí se ha quedado o sea wow y aquí no saben quién aquí no saben quién los guardianes de la virtud que están todo el día flipando esa chica no te merece las chicas están todas desfasadas están súper locas nosotros valemos más que ella aplaudiendo que les recuerdo que Nico no ha visto ninguna imagen de gala pasándose ni nada por el estilo aplaudiendo silbando y dando aplausos con la infidelidad de Nico y luego vienen a llorar a las galas y ustedes me dicen que empatice con esto mira así de claro ¿sabes lo que te digo? no te dedico más pedorreta querido que puso el comentario de la empatía porque hiperventilo de verdad recuerden que soy fumador yo tengo los pulmones yo que no puedo hacer mucha pedorreta porque entonces sí que vamos a tener un disgusto y van a tener que poner vuela alto preciosa mañana en el vídeo como hashtag señoras y señores eso es todo lo que ha pasado en el programa de hoy yo me he quedado flipando con la falta de empatía hacia determinadas chicas y con el blanqueamiento que se ha hecho hacia la actitud de Alejandro lo he flipado como ya digo es una opinión personal porque a lo mejor hay gente que piensa oye pues mira pues yo estoy muy de acuerdo con Belén o con o con Terellu pero eso ya es opinión de cada uno y como yo les digo yo mis ideales y mis principios no los puedo cambiar por mucho que intente ser imparcial porque al final lo que me parece injusto pues yo los pongo aquí porque para eso me pagan como soy ay de verdad me piden a mi imparcialidad y a los que están en el debate y a la propia presentadora no les dicen ni en Twitter ni en ningún lado y antes de que nadie se dé por aludido ese comentario me lo puso un chico por Twitter no fue por YouTube porque a lo mejor alguien me ha puesto eso y no lo he visto y va a decir ay no fue para tanto el comentario pues no es por ti es por un chico de Twitter si eres el chico de Twitter uno solo ya está eso ha sido todo señoras y señores espero que les haya gustado este vídeo de la isla de las tentaciones espero tus reacciones en los comentarios que para eso están estoy leyendo los comentarios las primeras cuatro horas después de subir el vídeo para darte tu corazón así que espero que te haya gustado que te suscribas si no lo estás llevado aquí por este vídeo que le dejas like que lo compartas pero sobre todo lo más importante fundamental y especial hoy me ha salido bien es que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!